Y el vehículo que detonó en Betoyes estaba acondicionado con rampas para atentar contra la estación de policía. Investigan que el grupo, al margen de la ley, estaba detrás del atentado. El vehículo que detonó en el centro poblado de Betoyes, en Tame, estaba acondicionado con rampas para atacar la estación de policía. En inmediaciones a la subestación de policía de Betoyes, un vehículo que se encontraba acondicionado con rampas para lanzar artefactos explosivos generó una explosión. En esta situación, aparentemente, se presenta la lesión de dos personas que iban a activar este vehículo contra las instalaciones policiales. La Policía Nacional, en coordinación con nuestras fuerzas militares, está realizando todas las labores de investigación para dar con los responsables de este hecho. La Policía Nacional en Arauca investiga qué grupo armado ilegal pretendía atentar contra los uniformados. En estos momentos estamos adelantando las labores de investigación y con los elementos materiales de prueba que hemos recolectado en el lugar de los hechos, estamos estableciendo a qué grupo armado organizado se le atribuye esta acción. El comandante del Departamento de Policía de Arauca aseguró que el vehículo estaba acondicionado con varias rampas. Este vehículo estaba acondicionado con esta rampa para lanzar artefactos explosivos. Iban a atentar contra la subestación de policía de Betoyes. El alto oficial indicó que solo se presentó una persona civil herida. Tenemos información de que se presentó una lesión a una persona herida leves y afectación a una vivienda que se encontraba cercana al lugar donde fue ubicado el vehículo. En esta zona del Departamento de Arauca delinquen las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!